del área del entretenimiento del canal ha sido retirado del aire al parecer porque no ha obtenido la sintonía que el canal esperaba y la pregunta que nos hacemos y los proyectos para miles rodrigo gonzález reacciona al levantamiento del programa de marcelo tinelli al parecer por un bajo rating el dueño del canal ha decidido retirar el programa de bailando de marcelo tinelli y la gran pregunta que todo se hace que pasará con milet figueroa tendrá que regresar a perú porque se quedó sin su sugar ahora no lo vas a extrañar mucho porque lo vas a tener en casa porque al parecer todo hace indicar que esta no hay una nueva temporada del bailando que lo que puede haber pasado el público se cansó ya de la fórmula no sé cuáles son las expectativas que tuvo el canal pero al parecer igual no ha respondido a ellas él tiene una competencia muy fuerte los programas de el masterchef y todo esto que en argentina también como es una tendencia mundial está funcionando muy bien está teniendo convengamos también en que américa de argentina es un canal que no es un canal grande en argentina entonces es una antena fría que con la presencia de tinelli un canal no se calienta de un día para otro no y tiene el día hecho rating de 6 7 puntos en un horario de prime time con un alto encendido pero con unos 20 puntos al lado de telefe o del 13 no claro queda como a poco no sabe a poco pero de todas maneras habría que convenir también en señalar que su última temporada bajo el aire del 13 que es junto a telefe los canales líderes telefe es el primero el 13 el segundo ya también él se despidió con cifras parecidas entonces no entiendo por qué pensaron que en un canal pequeño iba a ser diferente él valiéndose de todo porque es un showman es un hombre de televisión que tiene más de tres décadas liderando la audiencia y la preferencia del público sabe más o menos qué darle pero también hay gente que señala que lo que le ha pasado factura a marcelo es la cantidad de opiniones políticas que ha tenido en el último tiempo no esto vinculado también al frente el fútbol y la política le ha generado la antes tenía simpatía de gente que luego de ver su reacción o sus simpatías políticas o las cosas o las personas personajes a los cuales él ha apoyado pública y abiertamente pues definitivamente hay un gran sector del público que le ha bajado el dedo ahora el hecho de irse con el tira y al hacer ese contenido yo pensé que iba a ser sólo para su plataforma en telefe también hacen un programa parecido que es bajando por el mundo con marley no y funciona bastante bien entonces de repente él ha querido un poco copiar o seguir el formato de algo que también funcione en el canal de la competencia y el tiri él hace buena dupla para eso porque el tiri podrá hacer así o podrá parecer gracioso que esté en otro y que solamente él hace de alcahuete pero el tiri es un hombre muy leído muy preparado y que sabe mucho precisamente marcelo representa un poco en esas entregas al público que no conoce un lugar o la información sobre algún destino y a él que se sabe de memoria hace su tarea y es una persona preparada para eso por eso marcelo muy aparte del cariño que tiene se lo lleva pero al parecer al canal no le ha importado y los resultados no lo han acompañado que va a ser ahora milet porque él dijo no hace un tiempo tengo muchos planes preparados y reservados en los que milet podría encajar pero si a él lo han desencajado que va a hacer ahora con ella no lo sabemos el tiempo este sábado que este sábado juega perú argentina bueno milet iba para este sábado es verdad me habían dicho que para el perú argentina si iban pero pero no creo que tenga nada que ver una cosa con la otra no sus planes de novios no se van a truncar y lo que tenían pensado porque puedan haber subidas y bajadas en el trabajo igual dudo que marcelo tiene y aunque le baje la audiencia aunque tenga ahora aún no hay altos y hay bajos un momento bajo en cuanto a la continuidad de él en ese canal dudo que igual deje de ser un producto rentable un referente de la televisión y que sabrá salir adelante aunque cuando el público te baja el dedo te lo baja pero ya depende de las muestras que uno empiece a dar y de repente volver a encontrar no ese hilo conductor que te enganchaba con tu público pueda retomar he visto casos de personalidades que pensé que ya su carrera estaba hundida después de episodios bochornosos y tristes y que bueno el público peruano nosotros tenemos muy mala memoria y perdonamos fácil pero el argentino como marcelo nunca ha pasado por una temporada como la de ahora pues está empezando también a darse cuenta cuáles pueden ser sus próximas movidas por otro lado sus compañeros colegas de otros canales también has visto ahí en la nota que han manifestado su asombro y su sorpresa por esta decisión que han tomado ahí en el canal volverá a aparecer se lo pensarán será una estrategia realmente quedará totalmente fuera de la programación o el bailando pasará a reestructuración y de repente es una manera de dar un poco de expectativa en el próximo proyecto que se presenta seguirá en el aire de américa nosotros te lo vamos a contar apenas y no llegue la info pero ahora no lo vas a extrañar mucho porque lo vas a tener en casa más tiempo porque al parecer todo hace indicar que esta no hay una nueva temporada del bailando que es lo que puede haber pasado el público se cansó ya de la fórmula no sé cuáles son las expectativas que tuvo el canal pero al parecer igual no ha respondido a ellas él tiene una competencia muy fuerte los programas de el masterchef y todo esto que en argentina también como es una tendencia mundial está funcionando muy bien está teniendo convengamos también en que américa de argentina es un canal que no es un canal grande en argentina entonces es una antena fría que con la presencia de tiene lee un canal no se calienta de un día para otro no y tiene le ha hecho rating de 6 7 puntos en un horario de prime time con un alto encendido pero con unos 20 puntos al lado de telefe o del 13 no claro queda como a poco no sabe a poco pero de todas maneras habría que convenir también en señalar que su última temporada bajo el aire del 13 que es junto a telefe los canales líderes telefe es el primero el 13 el segundo ya también él se despidió con cifras parecidas entonces no entiendo por qué pensaron que en un canal pequeño iba a ser diferente él valiéndose de todo porque es un showman es un hombre de televisión que tiene más de tres décadas liderando a la audiencia y la preferencia del público sabe más o menos qué darle pero también hay gente que señala que lo que le ha pasado factura marcelo es la cantidad de opiniones políticas que ha tenido en el último tiempo no esto vinculado también al frente el fútbol y la política le ha generado la antes tenía simpatía de gente que luego de ver su reacción o sus simpatías políticas o las cosas o las personas personajes a los cuales él ha apoyado pública y abiertamente pues definitivamente hay un gran sector del público que le ha bajado el dedo ahora el hecho de irse con el tiri a hacer ese contenido yo pensé que iba a ser sólo para su plataforma en telefe también hacen un programa parecido que es bajando por el mundo con marley no y funciona bastante bien entonces de repente él ha querido un poco copiar o seguir el formato de algo que también funcione en el canal de la competencia y el tiri y él hace buena dupla para eso porque el tiri podrá ser así o podrá parecer gracioso que esté en otro y que solamente él hace de alcahuete pero el tiri es un hombre muy leído muy preparado y que sabe mucho precisamente marcelo representa un poco en esas entregas al público que no conoce un lugar o la información sobre algún destino y a él que se sabe de memoria hace su tarea y es una persona preparada para eso por eso marcelo muy aparte del cariño que tiene se lo lleva pero al parecer al canal no le ha importado y los resultados no lo han acompañado que va a ser ahora mi led porque él dijo no hace un tiempo tengo muchos planes preparados y reservados en los que mi led podría encajar pero si a él lo han desencajado que va a ser ahora con ella no lo sabemos el tiempo este sábado que este sábado juega perú argentina bueno mi led iba para este sábado es verdad me habían dicho que para el perú argentina si iban pero pero no creo que tenga nada que ver una cosa con la otra no sus planes de novios no se van a truncar y lo que tenían pensado porque puedan haber subidas y bajadas en el trabajo igual dudo que marcelo tiene aunque le baje la audiencia aunque tenga ahora aún no hay altos y hay bajos un momento bajo en cuanto a la continuidad de él en ese canal dudo que igual deje de ser un producto rentable un referente de la televisión y que sabrá salir adelante aunque cuando el público te baja el dedo te lo baja pero ya depende de las muestras que uno empiece a dar y de repente volver a encontrar no ese hilo conductor que te enganchaba con tu público pueda retomar he visto casos de personalidades que pensé que ya su carrera estaba hundida después de episodios bochornosos y tristes y que bueno el público peruano nosotros tenemos muy mala memoria y perdonamos fácil pero el argentino como marcelo nunca ha pasado por una temporada como la de ahora pues está empezando también a darse cuenta cuáles pueden ser sus próximas movidas por otro lado sus compañeros colegas de otros canales también has visto ahí en la nota que han manifestado su asombro y su sorpresa por esta decisión que han tomado ahí en el canal volverá a aparecer se lo pensarán será una estrategia realmente quedará totalmente fuera de la programación o el bailando pasará a reestructuración y de repente es una manera de dar un poco de expectativa en el próximo proyecto que se presenta seguirá en el aire de américa nosotros te lo vamos a contar apenas y nos llegue la info